en esta ocasión estamos en painted rock o mejor traducido al español como piedra pintada aquí un lugar de petroglíficos impresiones en piedras vamos a ver de qué se trata este vídeo el sitio de petroglíficos conocido como piedra pintada o painted rock se encuentra a 90 millas del suroeste de la ciudad de phoenix arizona este sitio cuenta con alrededor de 800 imágenes que datan de varios siglos atrás unas imágenes son tan antiguas que se estimula que tienen alrededor de 7500 años antes de cristo por este sitio se sabe que en 1775 juan bautista de anza estuvo campando cuando llevó a un grupo de colonizadores desde tucson hasta san francisco la historia geológica de este lugar es volcánica aunque les comento que no identifique algún volcán cercano este sitio cuenta con su historia marcada en piedra y curiosamente también se puede apreciar cuando los españoles introdujeron los caballos a esta región también se puede observar graffiti de los pioneros que pasaban por el lugar ya que en los años 1800 era una ruta muy frecuentada sin duda una joya arqueológica de la región y un deleite para la imaginación de muchos el cual nos transporta hacia el pasado pues bueno clevada espero que hayan disfrutado de este breve vídeo de painted rock o el cerro de las piedras pintadas así que esperamos para el próximo vídeo olvides suscribirte dale like al vídeo dale like a la página y presiona esa campanita para futuros vídeos que tendremos para ti nos vemos hasta la próxima